Luz de neón en la calle Ritmos que en el aire flotan, palabras que ya no se dicen Susurros que la noche roba y el alma buscando matices Déjame sentir la noche infinita, en tus ojos veo la estrella perdida Déjame volar en este instante que el eco del tiempo Aunque quede vibrante Grito tu nombre en el cielo Nadie respondió, solo el eco Corazones que daten sin dueño Sigo cantando por despecho En la pista se encuentran los sueños Destellos que baila vivo Cuerpos que se mueven sin freno La noche eterna me cativo Déjame sentir la noche infinita, en tus ojos veo la estrella perdida Déjame volar en este instante que el eco del tiempo que quede vibrante Déjame sentir la noche infinita, en tus ojos veo la estrella perdida Déjame volar en este instante que el eco del tiempo que quede vibrante Déjame volar en este instante que el eco del tiempo que quede vibrante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!